¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que se le ve bonito Se le ve chistoso Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no olviden suscribirte, comentar, dar like Este monito se sigue cayendo No se quiere quedar, ahí está Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no olviden suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo definitivamente Spanky es mi favorito Me encantó Pero bueno, espero que les haya gustado Los quiero y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye, mis hermosos